El Nado Sincronizado del Valle sigue como potencia en Colombia y lo demuestra con todos los títulos que ha conseguido, sobre todo el último. El Club Ciudad de Cali en Cúcuta la rompió con cualquier cantidad de medalla. No vemos más adelante con más deportes en las plataformas digitales. Pero antes recuerde, no envidie lo que tienen los demás, mejor copie lo bueno que han hecho para conseguirlo. Para el Club Ciudad de Cali de Nado Sincronizado, la temporada 2019 los deja campeones de Interligas. El Sudamericano Juvenil en Chile y el reciente Interclubes que disputaron en Cúcuta. Le dimos tres medallas de oro al Valle del Cauca y pues a nivel general el Valle ganamos nuestros Juegos Nacionales. Las deportistas del Club también compitieron en el Mundial de Eslovaquia. Pues a nivel personal me siento bien porque el Mundial que participé en agosto-septiembre fue juvenil y pues ahorita yo pasé a una categoría que es junior. Pues muy orgullosa porque de algo sirvió todo el esfuerzo, el sacrificio que hemos hecho. El Club Ciudad de Cali se ratifica como uno de los semilleros del Nado Sincronizado en Colombia.